No te he perdido No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar No será conmigo ni de mí Te amo más y más Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Ojalá adelanta Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte hoy dentro No he llegado el momento De entrar en el ojo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él Le dijeras mi nombre Están en tus brazos Mis besos Escobes Recuerdas las noches Recuerdas las noches De morguer Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será conmigo ni de mí ¿O será conmigo ni de mí Te amo más y más? Na 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 Están lloviendo estrellas alrededor de mí ¿Qué fue de ti? 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 ¿Qué fue de ti?